Y si bienvenidos a la segunda parte de este Let's Trust de Instralins, los celosos Conductor Axe, y bueno, ya estuvimos platicando un rato y un montón de cosas del Patreon, y a ver, vamos a aumentar el último nivel de este juego, que tal nos va la paleada, al si dura mucho o poco, No creo que sea sencillo, la verdad, pero... Sí, tiene una estética minimalista, agradable, y como les dije, la música, electrónica... Es que no sé, con electrónica siempre he batallado de saber los géneros, la verdad no sé muy bien así, creo que solo... El... ¿En serio el primero el pierdo? Sí, ja, perro... Entonces mientras llegara el Checkmate, es lo importante Sí... Creo que nada más el Dubstep, es el que reconozco bien, bien, bien... Y es el que menos me agrada... Entonces a la primera y te mueres... Mmm... También le puedes... Eh... Personalizar... Las flechas, y el circulito que está en medio... Eh... Bueno... Los colores, pero... Creo que te tienes que conectar diario, o sacar... Tales logros... No sé, como sea, o pagarlos también... Pero si se me hizo... 20 pesos para cambiar las flechas... O sea, el juego me costó... 7 pesos, creo... Entonces... No, pues está... Está chingo... Eh... Ya quedé con el predeterminado... Es... No es que cambiara mucho la... Mi experiencia de juego... Ok, punto de control... Uff... Maldito... Sí, ya tengo ahí menos... ¿Qué? Y presioné el de abajo por... Error... Ok... A ver... Aquí me quiere... Disparar todas las... Las teclas... Es aquí... Intentar reflexionar... Tranquilo... Así... Así... Entre más cerca... Estén del... De la luz... Mientras no la toquen... Obviamente... Te dan... Así de... Un segundo... Es que yo antes... Las presionaba antes... Y dije... No... Pues para evitarme problemas... Pero... Luego... Presionas una que no era... Y ya te hice un error... Y aquí es el primero... Y por los puntos de... De control... También ayuda bastante... Ah... También hay modo difícil... Por si quieren... Un reto mayor... Se... A esta... No... Creo que ya voy a... Tres cuartas... Tres cuartas partes... Y si... Este título... Lo conocí... Por... Ahí... Por checar... Las ofertas... Bueno... Así de... Tienes que ver... Una sección de... Títulos... Para que te ganan un cromo... En Steam... Me dije... Ah... Eso es Tratrium... Porque... Es extraño... A veces... Te pones en el buscador... Y te pone... Lo que quiere Steam... Y este... En la versión de Cap... Jugaste... Crypto... De Necrodance... Otro... Otro... Ah... No... El de Circuits... Creo... Uno que habló un poquito... En el... Geeklash... Fije... Ah... Está entretenido... Vale la pena... Creo que por eso me lo recomendó... Si... Entre... Funciona... Y ya... Pues ya... Al parecer ya acabé el juego... Obviamente... Los niveles... Si... Ya... Tienes nuevos ítems... Ah... El Future... Ah... No... Bueno... Ahorita... Vale... Y así se acaba el juego... Y me dan... Ah... Me dan los... Créditos... Al parecer... Todas las canciones... Eh... Las canciones de los... Protagonistas... Eh... Las... Eh... ¿Qué era? Los... Agradecimientos especiales... Y... Agradecimientos especiales... Gracias por jugar... No se va a mover... Ah... Cómico... Nivel 10... Ah... No se que sea eso... Pero... Ok... Atrás... Hola... Disfruta esta... Critica positivas... Nos motiva mucho... Eh... Bueno... Ah... No... No... Es que... Le puse de irse... Entonces ahorita va a haber un... Ah... Ahí está... Eh... Pues... Le voy a poner... Es un juego tretenido... Es un... Es que del 1 al 5 es complicado... Bueno... Ahorita les voy a mostrar... Este es el modo de jugador... Es el que... Me ha hecho teorita... El multijugador... Ahí para que... Quieras competir con una persona... En la... En la misma compu... O no se si es en línea... Ah... Puede ser en línea... Pero... Si... Exactamente... Y en línea de sorpresa... No hay nadie ahorita... Los mapas... Es... Lo que les estaba comentando... De que pueden descargar cualquier canción... Que haya hecho la comunidad... Gratuitamente... Eh... Punto negativo... No me agrada... Eh... Porque... Nada más con que le des un clic... Ya te la descarga... Entonces tienes que elegir bien así de... Ya... Como puede... Scientist... Es de las... A ver... Esta la he visto mucho... No se si... Mira... Están... Entre... Summer 2018... Destacado por nuestro equipo... En tendencia... Mapas recientes... Y los más votados... Los más recientes... A ver... Esta la he visto mucho... Y se descarga... El mapa no... No te da una... Este... Una pequeña escuchada... Entonces... Ah... Aquí son los ítems... Que acabo de ganar... Ah... Yo ya lo había cambiado... Para que el circulito... Ahora estuviera azul... En vez de blanco... Creo que... Ni se anotaba mucho... Y... Aquí... Creo que... Mmm... ¿Qué? Worldbloom... Pues creo que es el fondo... A ver... Ehm... Ah... Y juegas... Estos mapas... Aquí... Es el modo arcade... Y el workshop... Aceptado las canciones... Que ya he descargado... Eh... Si... Son gratuitas... Re recomendable... Y es como... La que les mostré... Aquí... ¿Si se descargó eso? Ah... Es que son dos páginas... Si... Esta es la que descargue... A ver... Que tal esta... Mmm... Si... Se dan cuenta... Si... Tienen mayor reto... Y son las que yo... Estuve jugando... Antes de grabar el video... Y... Por eso... Igual si falle en el modo arcade... Pero... Pero... Si estas... Fueron una buena práctica... Círculos... Creo que ya... Ah... Si... Si... Me la falle cuatro veces casi... Pierda... Eh... Aquí ya después de terminar la canción... Te dan... Diferentes opciones... Así... Eh... Una introducción... El marcador con el que... Logres de completar el juego... Bueno... La... La canción... Y estoy en el lugar 31... Si la valoras positivo... Si te encantó... O la quieres borrar... Yo la voy a borrar... La verdad no... Pero... De las canciones que más me gustó... Esto... Fue obviamente... Una de mis bandas favoritas... Y... Ya... Y... Creo que me gustó esto... Porque no está tan difícil... Y... Y... Entretener... En serio... Espero que no me pongan... A copyright en este video... Por eso le bajé mucho... No se va a disfrutar tanto como quisiera... Un lado... No se va a disfrutar... Por eso... Para visible... Lo bueno... Ahora... Vale... Ese va me WhatsApp... No sé si lo podría tomar como un juego de verdad, pero es chimbrotizante. A ver, lo tengo que hacer más al lado. Es que me adelanto o me atraso? Si, ya hubieron. Ah, por qué no vienen a México, maldita sea. Creo que cuando vinieron estaba en secundaria. Ah, fue un evento de Coca-Cola, maldita sea. Donde estaba muy morro. Sí, pues el chavo o el señor que hizo esto, o el chavo o el señor que hizo esto. Es de la rifo, es de mis favoritos este. Es porque me deja bailar. Se vean cuánto no es tan difícil. Esa llueve. Sí, me adelanto mucho. Me agrada bastante. Un error. Y ahí te aparece cuánto, a ver, en el ranking mundial de esta canción. Cuántos tengo? 147? No está tan malo. Un error. También hay exageraciones como esta pinche canción. Que tienes que hacerlo con el control y con el teclado. Ah, a ver. No, reiniciar mapa. Es que presiona el último punto de control y ya pasa. Entonces tienes que tener tu cerebro dividido. No esperen que la pase. El actor. Le dígame. Awww mi cerebro. Jajaja. Si, hay el punto de control que viene, a ver, desde ese punto de control, creo que tengo ya todos los errores contados, ¿no? Si, ya está aún. Si, también están estas abominaciones, que ya se quieren poner bien locos. Esta canción, es cómico porque yo iba, creo que nunca lo he comentado ayer también, pero iba a iniciar un podcast de videojuegos hace tiempo y esta canción era el tema del intro. Salió en una radio por internet, el programa. Solo fueron tres emisiones, o dos. Entonces, verla aquí es de nada más en serio. Creo que encontrar esta regla fue lo mejor que tuve del proyecto. Es que sea loca esto. Ya, maldita sea. Si, si, no, no. Esta muy... Esta buena la rola. De Luke, Luke Hash. H8, recomendada. Ya, último para... No, nada que me vea pro. A ver, pues vamos a ver más en el workshop. Ah, porque también puedes tener la opción de editar las rolas. Ya que te dice que mira, tienes que seguir las reglas, bla, bla, bla. Si, ya las ves y las acepto. Y aquí ya puedes subir el archivo. Y empezarlas a editar, conforme aparecen algunas canciones no están tan... Tan extensas. Pero ya se le metes y todo, pues... Pues... Tener... Pues bastantes botas de la comunidad y... Y que aparezcan aquí. Y tener un... Es por eso yo creo que este juego tiene una buena comunidad. Ah. Esta en la tienda de la cita. No, creo que no se ve esto. No, no se ve. Es que te llevo a la tienda de Steam. Y ya... A ver... Ah, pues ahorita les digo cuánto cuesta para cambiar el color. Eh... Varia entre 20 pesos, 51 pesos, 10, 10 pesos... 103 pesos... No, pues... Gracias, pero no. A ver... Que otra cosa... Ahora se que quería... A ver... Si, pues creo que ya... Ah... Que es Jazz. O no se. Ruiz Abström. Si, pues ya será cuestión de ahí. Eh... También puedes entrar en... Workshop... De Steam. Y ahí revisar. Ah, este grupo sí lo conozco. Y a ver qué tal está. Esto ya creo que va a estar difícil de estar, ¿no? Ah, esta es la segunda página. A ver... Uy, creo que es el resto. Si, aquí está. Uy, está muy tranquila. Si... Fue cómico porque... El tiempo que estuve jugándolo... Me perdí. Si, eh... Nada más presionando los botones. Las flechas... Eh... El trabajo de edición... La verdad... Si se requiere su talacha... Pues, eh... Si ven la playita... No sé dónde sacó la imagen... Como la animó... Todo, pero... No, ya me aburré. Jajaja. Era algo más movido, perdonen. Es que vi a Louis Armstrong que yo... O igual era después. Pero bueno, así... Esto fue... Nuestro list. Eh... Si, pues es... A ver... Rápido. Aquí... El precio real... El precio real del juego. Cuesta 36 pesos. Mexicanos. Y... En oferta estaba en 7. 7 pesos. Por eso me animé. Y dije... Eh... Pues por qué no. Eh... Tiene, pues... Algunas opciones ahí. Si les interesa... Eh... Jugar un título al ritmo. Es una buena opción. Eh... Pues ahí les va a durar lo que les quiera durar. Eh... Si yo nada más... Pues... Ah... Es cierto. No les mostré de que... Está en modo hardcore. Es de... El primer error. Y... Pa' trancas. A ver... Modo hardcore. Si... Ah mira... Hasta te remarca. Ah... Bueno. Que al primero y... Pateada. Jeh... Esto si me costó trabajo. Es la única vez que lo he pasado. A ver... Con el modo hardcore. Si... Si... Creo que ese juego... Si... Nada mucho. Igual te dan un logro por pasarlo en modo... Por pasar una canción en modo hardcore. A ver... Se va a intentar. Yo creo que tampoco debe haber checkpoints. No? 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 Si suene bien. Ay... Si... No hay checkpoints. Es que aquí se había uno. Y ya... ¿Lio intenta hacer con el bus? Y no, no. ¿Y algo como Всем привет. Oye rey. Esteban es un... Espero que sea grandioso. Voy a la mitad Si se puede Espero no aplicar en México No loeken No mola, ¿en serio? No, no mola acabado. Bueno, si, vieron que no lo logré pasar. Que chafa, jajaja. Pero bueno, si, vamos a terminar esta parte de, uff, hidralis, es que no me voy a perder el nombre. Eh, si, suerte me voy a aventar igual el otro gameplay. Pero bueno, fue esto con tu tórax y nos estás viendo en el siguiente video. ¡Gracias!